Haz esto al pie de la letra y mira cómo te busca. Hola. Si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando algo que pueda transformar tu vida y, sobre todo, lograr ese cambio que tanto deseas. En este video, vamos a explorar un tema que podría marcar la diferencia entre esperar y actuar, cómo hacer que alguien especial te busque, te valore y se arrepienta de haberte dejado ir. Y no, no se trata de trucos mágicos ni de consejos vacíos. Aquí vas a encontrar un método práctico, respaldado por psicología y experiencia real, para que recuperes no solo su atención, sino también tu mejor versión. Pero atento, porque esto que te voy a contar lo cambia todo. No es un camino fácil ni instantáneo, pero te prometo que al final de este video tendrás claridad, estrategias y, sobre todo, un plan que puede ayudarte no solo a reconectar con esa persona, sino también a reconectar contigo mismo, que es la clave de todo. ¿Estás listo? Entonces sigue escuchando porque lo que viene a continuación es justo lo que necesitas. ¿Quieres saber cómo cambiar tu situación actual? Aquí está el secreto. Todo comienza contigo. Lo que harás después de este video no solo puede hacer que esa persona especial te busque, sino que te valore de una forma que nunca antes lo hizo. Pero hay un detalle crucial que muchos olvidan, el poder de tu transformación personal. Aquí no se trata de esperar, sino de actuar estratégicamente para que la otra persona note el cambio. Promesa creativa, imagina esto, un día, después de aplicar lo que aprenderás aquí, recibes un mensaje inesperado. Esa persona, que parecía haber olvidado todo lo que compartieron, comienza a buscarte. No porque lo hayas perseguido, sino porque vio algo diferente en ti, algo que no puede ignorar. Ese momento puede estar más cerca de lo que crees, y aquí te voy a mostrar cómo llegar ahí. Uno, la clave está en ti. El primer paso para que alguien te busque no tiene nada que ver con ellos, sino contigo. Esto es algo que muchas veces olvidamos. El poder de atraer a alguien radica en cómo te transformas desde dentro. Cuando cambias tu enfoque y te conviertes en tu prioridad, algo increíble sucede, tu energía cambia, y eso es percibido por los demás. Dos, el error del modo espera. No caigas en el error de quedarte esperando. Estar en modo espera solo drena tu energía, te llena de frustración y, peor aún, te hace menos atractivo. Aquí no se trata de jugar el papel de víctima, sino de convertirte en alguien que inspira admiración. ¿Cómo se logra esto? La verdadera transformación ocurre cuando tomas el control de tu mente y decides que tu felicidad no depende de nadie más. Cuatro, cambia tu energía. Rolando Goicochea dice, el verdadero poder de atracción no está en lo que haces para los demás, sino en cómo te percibes a ti mismo. Este cambio de percepción genera una transformación que los demás no pueden ignorar. Y atento, porque este punto lo vamos a desarrollar aún más adelante. Haz esto al pie de la letra y te aseguro que los resultados llegarán. Ahora, vamos a apoyarnos en la psicología para desmenuzar por qué este enfoque funciona tan bien y cómo puedes aplicarlo a tu vida. Rolando Goicochea, experto en desarrollo personal, señala, el cambio real ocurre cuando dejamos de buscar afuera lo que solo podemos construir adentro. Este principio no solo es esencial para recuperar tu poder, sino que también es la base para atraer la atención de quien te interesa. No se trata de manipular a la otra persona, sino de convertirte en alguien que no puede ser ignorado. Erich Fromm, en su obra El arte de amar, plantea que el amor no es una mera emoción, sino un acto consciente que comienza por el amor propio. Esto se conecta directamente con lo que estamos discutiendo. Mientras no te priorices, mientras sigas entregando toda tu energía a esa persona que parece distante, estarás alimentando un ciclo de dependencia. El acto de alejarte y enfocarte en ti mismo no es solo un gesto simbólico, es una declaración de independencia emocional. Aquí es donde muchos fallan, porque sienten que el alejamiento significa renuncia, pero es todo lo contrario. Como afirma Rolando, alejarte no es perder, es darte la oportunidad de ganar perspectiva y fuerza. Piénsalo por un momento, ¿qué sucede cuando alguien que dabas por sentado empieza a brillar por su cuenta? Seguro que has notado como, en ocasiones, las personas que menos se esfuerzan en buscar aprobación son las que terminan siendo más deseadas. No es casualidad. Carl Jung explicó que la proyección es un fenómeno común en las relaciones humanas, tendemos a atribuir cualidades a los demás que queremos o tememos ver en nosotros mismos. Por eso, cuando mejoras tu vida, cuando recuperas tu confianza y energía, esa persona empieza a notar lo que proyectas. Y es en ese momento cuando todo cambia. Rolando Goicochea lo explica con claridad, cuando empiezas a trabajar en tu versión más auténtica, tu valor percibido aumenta. Esto no solo atrae a quienes ya estaban en tu vida, sino también a nuevas personas que reconocen ese magnetismo renovado. Así que, atento, porque este punto es crucial, mientras sigas en modo espera, no solo te estás lastimando, sino que estás reforzando la idea de que no tienes nada nuevo que ofrecer. Pero si decides enfocarte en crecer, en ser la mejor versión de ti mismo, la diferencia será evidente, incluso para esa persona que hoy parece distante. La psicología moderna también respalda este enfoque. Martín Seligman, padre de la psicología positiva, destaca la importancia de cultivar fortalezas personales como la gratitud, la resiliencia y el optimismo. Estas cualidades no solo te ayudan a superar el dolor, sino que también te hacen mucho más atractivo emocionalmente. Una persona resiliente y agradecida tiene una energía contagiosa que nadie puede ignorar. Rolando lo resume así, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si te conviertes en alguien lleno de luz y propósito, la atención que deseas llegará de manera natural. Aquí no se trata de jugar a ser alguien que no eres, sino de descubrir el potencial que siempre ha estado en ti. Cada paso que das hacia el autocuidado, hacia tus metas personales, es un paso que te aleja del estancamiento emocional y te acerca a una vida más plena. Y cuando esa persona vea que ya no estás girando alrededor de su órbita, cuando note que te estás convirtiendo en alguien con una vida rica y llena de propósito, no podrá evitar sentirse atraída hacia ti. Rolando insiste, es un error pensar que el cambio tiene que venir de la otra persona. El cambio siempre empieza en ti, y cuando eso ocurre, el impacto se refleja en todo lo que te rodea. En pocas palabras, este proceso no solo es efectivo para reconectar con esa persona, sino también para transformar tu vida en general. Es un ganar-ganar que comienza con una decisión, poner la atención en ti mismo. Así que sigue atento, porque aún hay más por descubrir en este camino hacia el cambio real. Esto apenas comienza. Carl Rogers, uno de los fundadores del enfoque humanista, decía que la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, puedo cambiar. Este principio aplica perfectamente aquí. Mientras estés luchando contra tus emociones, intentando controlar cómo te percibe otra persona, estarás atrapado en un ciclo que no lleva a ningún lado. El primer paso es aceptarte plenamente, con tus fortalezas y tus áreas de mejora, y desde ahí comenzar a construir una versión más auténtica y atractiva de ti mismo. Rolando Goicochea refuerza esta idea al decir, cuando aceptas tu realidad sin juicio, encuentras la energía necesaria para transformarla. Esto no significa conformarte con tu situación actual, sino todo lo contrario, usar esa aceptación como punto de partida para un cambio poderoso. La clave está en dejar de enfocarte en lo que no puedes controlar, como las acciones de esa persona, y redirigir tu energía hacia lo que sí está en tus manos, tu crecimiento personal. Este cambio de enfoque no solo es liberador, sino también sumamente atractivo para quienes te rodean. Sigmund Freud, aunque a menudo asociado con conceptos más complejos, nos deja una lección simple pero profunda. Cuando el sufrimiento no se convierte en enseñanza, tu vida está desperdiciada. Este es un momento para reflexionar. Si estás sufriendo por la distancia o el rechazo de alguien, es vital que no permitas que ese dolor sea en vano. Convierte ese sufrimiento en una oportunidad para aprender, para conocerte mejor y para fortalecer las áreas de tu vida que pueden haber quedado descuidadas. Aquí es donde entra en juego el concepto de resiliencia, tan enfatizado por psicólogos contemporáneos como Martin Seligman. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarte, sino de crecer a partir de las adversidades. Rolando Goicochea lo explica de manera contundente, el dolor no es el enemigo, es el maestro que nos lleva a descubrir nuestras verdaderas capacidades. Esta perspectiva cambia completamente como vemos las situaciones difíciles. En lugar de resistirnos al dolor, podemos usarlo como una herramienta para impulsar nuestro desarrollo. Este enfoque no solo te ayudará a superar el momento actual, sino que también te preparará para enfrentar futuros desafíos con una nueva fortaleza interna. Cuando hablamos de trabajar en uno mismo, no se trata solo de hacer cambios superficiales, como mejorar tu apariencia o adquirir nuevas habilidades. Esos cambios pueden ser importantes, pero lo esencial está en tu interior. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Este es el momento de mirar hacia adentro, de explorar tus emociones, tus pensamientos y tus patrones de comportamiento. Este trabajo interno es lo que realmente marca la diferencia, no solo en cómo te perciben los demás, sino en cómo te percibes a ti mismo. Rolando insiste, no puedes atraer lo que no eres. Si quieres ser amado, primero aprende a amarte. Esta es una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que tiene un impacto transformador. Cuando empiezas a verte como alguien digno de amor y respeto, esa energía se proyecta hacia afuera y cambia como los demás te ven. No se trata de pretender que todo está bien cuando no lo está, sino de trabajar sinceramente en ti mismo hasta llegar a ese punto donde tu valor es innegable, incluso para ti. Uno de los errores más comunes es caer en la trampa del modo zombie, donde sigues viviendo en función de alguien más, esperando que las cosas cambien sin tomar acción real. Erich Fromm explicaba que el amor inmaduro dice, te necesito, por eso te amo, el amor maduro dice, te amo, por eso no te necesito. Esta distinción es crucial. Mientras sigas operando desde la necesidad, será difícil atraer de manera genuina a esa persona. Por el contrario, cuando actúas desde la plenitud, tu energía cambia y se convierte en algo irresistible. Rolando añade, la independencia emocional no solo te libera, sino que te hace magnético. Cuando no necesitas a alguien, pero eliges compartir tu vida con ellos, se convierte en una elección, no en una obligación. Este cambio de mentalidad es uno de los aspectos más poderosos que puedes trabajar en este proceso. No se trata de demostrarle a la otra persona que puedes vivir sin ellos, sino de demostrártelo a ti mismo. Esta transformación interna no solo afectará tu relación con ellos, sino también con todos los demás aspectos de tu vida. Es importante mencionar que este proceso no es lineal ni fácil. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, y eso está bien. Lo importante es seguir avanzando, incluso si los pasos son pequeños. Como decía Vector Frankel, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad de elegir. Cada vez que eliges enfocarte en ti mismo en lugar de en la otra persona, estás ejercitando esa libertad y fortaleciendo tu capacidad de resiliencia. Rolando Goicochea nos recuerda que el progreso no siempre es visible, pero siempre está ocurriendo. Esto significa que, aunque no veas resultados inmediatos, el simple hecho de trabajar en ti mismo ya está generando un cambio. Cada pequeño paso cuenta, y con el tiempo, esos pasos se acumulan en una transformación significativa. La paciencia y la consistencia son clave en este proceso. Es fácil sentirse desanimado cuando parece que las cosas no cambian, pero recuerda que el cambio más importante es el que ocurre dentro de ti. Como decía Carl Rogers, la buena vida es un proceso, no un estado del ser. Este proceso requiere dedicación, pero los resultados valen la pena. No solo recuperarás tu poder personal, sino que también te convertirás en alguien que no necesita la aprobación de los demás para sentirse completo. Rolando concluye, el amor más duradero es el que construyes contigo mismo. Cuando tienes una relación sólida contigo, las demás relaciones se vuelven un reflejo de esa fortaleza. Esta es la esencia de todo lo que estamos discutiendo aquí. No se trata de manipular a alguien para que regrese, sino de convertirte en alguien que ellos no pueden ignorar. Y lo mejor de todo es que este proceso no solo afecta tu relación con ellos, sino todos los aspectos de tu vida. Así que sigue adelante, porque este camino hacia tu mejor versión es lo que realmente cambiará las cosas. Aún queda mucho por explorar, y en los siguientes pasos vamos a profundizar aún más en cómo puedes aplicar todo esto de manera práctica y efectiva. Mantente atento, porque lo que viene es aún más transformador. Déjame hacerte una pregunta sencilla, pero crucial. ¿Qué esperas que cambie si esa persona regresa a tu vida ahora mismo, tal como están las cosas? Piensa en ello por un momento. Si tu respuesta está llena de expectativas sobre cómo podrían ser las cosas, ¿te has detenido a analizar si esas expectativas son realistas? O, más importante aún, si dependen de algo más que tú mismo? Ahora, déjame preguntarte otra cosa. ¿Realmente eres feliz esperando a alguien? ¿Cómo te hace sentir dedicar tanto tiempo y energía pensando en otra persona, en lugar de enfocarte en lo que puedes hacer por ti? Reflexiona sobre esto. Si estás constantemente pensando en alguien que no está, ¿quién se está perdiendo en el proceso? Imagina por un momento que esa persona regresa, ¿estás seguro de que serías feliz con ellos? Si en este momento sientes que necesitas a alguien para llenar un vacío, ¿no crees que ese vacío volverá a aparecer tarde o temprano, incluso si estás con ellos? ¿No sería más poderoso llenarlo desde ahora, contigo mismo? ¿Te has dado cuenta de que, al poner toda tu atención en alguien más, estás dejando de lado muchas otras cosas importantes en tu vida? ¿Qué has dejado de hacer por enfocarte tanto en esa persona? Tal vez pospusiste metas, dejaste de disfrutar de tus pasatiempos o incluso te alejaste de otras personas importantes para ti. ¿Vale la pena seguir perdiendo todo eso? Piénsalo, ¿quién eras antes de conocer a esta persona? Probablemente eras alguien completo, con tus propias pasiones y sueños. ¿Por qué esa versión tuya quedó en pausa? ¿Qué te impide recuperar a esa persona que solías ser, pero ahora con más sabiduría y experiencia? Otra pregunta clave, ¿qué te dice tu corazón cuando estás completamente en paz contigo mismo, sin pensar en ellos? ¿Has tenido momentos en los que, aunque breves, te sentiste libre, pleno, y te diste cuenta de que tu felicidad no depende de nadie más? ¿Qué pasaría si trabajaras para extender esos momentos? Ahora vamos a algo más profundo. ¿Qué crees que esa persona ve en ti ahora mismo? ¿Crees que alguien que proyecta necesidad o desesperación puede ser atractivo? ¿O, por el contrario, no crees que lo que más atrae a los demás es la confianza, la independencia y el amor propio? Si tú fueras esa persona, ¿a quién elegirías estar cerca? Piensa también en esto, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar para ser feliz? ¿Vas a dejar que tu bienestar dependa de alguien que ahora mismo ni siquiera está contigo? ¿O vas a tomar las riendas de tu vida y decidir ser feliz aquí y ahora, sin importar lo que haga o no haga esa persona? Permíteme plantearte otra perspectiva, ¿y si el hecho de que esa persona no esté contigo es una oportunidad y no un castigo? Tal vez este sea el momento perfecto para redescubrir quién eres y qué quieres en la vida. ¿Qué opinas? Déjame llevarte más lejos. ¿Te has preguntado qué pasaría si, en este proceso de reenfocar tu energía en ti mismo, descubrieras que ni siquiera necesitas que esa persona regrese? ¿Qué pasaría si, al convertirte en tu mejor versión, atraes a alguien que te valore de una manera que nunca habías experimentado antes? ¿Es posible que el verdadero problema no sea que esa persona no esté contigo, sino que hayas perdido tu conexión contigo mismo? ¿Cómo puedes recuperar esa conexión? ¿Qué pequeños pasos puedes dar hoy para comenzar ese proceso? Y aquí va algo poderoso. ¿Por qué crees que dejar de desear algo muchas veces hace que llegue a nosotros? Reflexiona sobre esto. Cuando estás tan enfocado en algo que parece inalcanzable, proyectas una energía de escasez. Pero cuando te liberas de esa necesidad, ¿no es curioso cómo las cosas empiezan a fluir de manera natural? Rolando Goicochea lo expresa con claridad. El desapego no significa que no te importe, significa que has decidido priorizarte. ¿Qué piensas de esta idea? ¿Cómo sería tu vida si decidieras priorizarte desde hoy? ¿Qué cambiaría en tu día a día? Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Cómo sería tu vida si pudieras sentirte completo sin necesidad de que esa persona esté a tu lado? ¿Qué nuevas puertas se abrirían para ti? ¿Qué relaciones florecerían? ¿Qué sueños finalmente perseguirías? Si esa persona regresara, ¿cómo te gustaría que te percibieran? ¿Como alguien que esperó en silencio o como alguien que transformó su vida y se convirtió en una inspiración? ¿Qué tipo de persona crees que sería más atractiva? Por último, pregúntate, ¿realmente necesitas que esa persona vuelva o lo que realmente necesitas es reencontrarte contigo mismo? Reflexiona sobre esto, porque aquí está la clave de todo. Cuando te enfocas en ser la mejor versión de ti mismo, algo mágico sucede, dejas de necesitar y eso es precisamente lo que te hace más deseable. ¿Estás listo para comenzar este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar el control y confiar en que todo lo que necesitas ya está dentro de ti? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Porque cuando dejas de esperar, es cuando las cosas realmente empiezan a suceder. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán. Y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Era una tarde gris y húmeda, como si el cielo compartiera el peso que cargaba sobre sus hombros. Mariana se sentó en el borde del sofá desgastado, mirando el teléfono como si éste tuviera las respuestas que tanto necesitaba. Sus manos temblaban mientras repasaba el último mensaje de Carlos, un seco esto no está funcionando, me voy. Sus hijos, de 5 y 3 años, jugaban en el rincón del salón, ajenos a la tormenta que se desataba en el interior de su madre. Como puedo explicarles que su papá ya no va a volver, murmuró para sí misma, mientras la sensación de vacío le oprimía el pecho. El día que Carlos se fue, lo hizo con una pequeña maleta y una mirada fría, sin dejar espacio para preguntas ni reproches. No puedo con esta vida, había dicho antes de cerrar la puerta. Esas palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Mariana intentó detenerlo, suplicó, pero él no se detuvo. ¿Papá no va a cenar con nosotros? Preguntó Sofía, la mayor, con la inocencia de quien aún no entiende la magnitud de las cosas. Mariana tragó saliva, sintiendo que un nudo le cerraba la garganta. No, hija. Papá tuvo que irse por un tiempo. El caos se apoderó de su vida desde ese momento. Las noches eran interminables, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se había ido? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no fue suficiente? Cada pensamiento la hundía más en una espiral de autocompasión. Sus amigas intentaron ayudarla. Carla, su mejor amiga, llegó una tarde con una botella de vino y un discurso lleno de buenas intenciones. Mira, Mariana, tienes que seguir adelante. No puedes dejar que Carlos te destruya de esta manera. ¿Y cómo se supone que lo haga? Respondió Mariana con los ojos llenos de lágrimas. Me dejó sola con dos hijos, sin un plan, sin una explicación. Carla suspiró, sin saber qué más decir. Era difícil consolar a alguien cuando la herida estaba tan fresca. Los días se volvieron una rutina de supervivencia. Levantarse, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, regresar a casa y llorar en silencio. Mariana revisaba obsesivamente las redes sociales de Carlos, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba haciendo o con quién estaba. Cada vez que veía una foto de él sonriendo, sentía que le arrancaban un pedazo de su alma. ¿Por qué puede ser feliz mientras yo estoy aquí, rota? Se preguntaba, mirando su reflejo en el espejo del baño. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba marcado por las ojeras y la tristeza. La desesperación la llevó a buscar respuestas en lugares equivocados. Empezó a enviarle mensajes a Carlos, primero pidiendo explicaciones, luego rogando. Por favor, Carlos, regresa. Por los niños. Por lo que fuimos. Podemos arreglarlo. Carlos nunca respondió. Su silencio era un golpe tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Mariana se sentía invisible, como si su existencia no importara. Una noche, mientras los niños dormían, Mariana se sentó en el suelo del salón con una caja de recuerdos, fotos, cartas, pequeños regalos que alguna vez simbolizaron el amor que compartieron. ¿En qué momento todo se derrumbó? Se preguntó en voz alta, mientras sostenía una foto de su boda. Su cara radiante y la de Carlos llenaban el encuadre, un contraste cruel con su realidad actual. El teléfono vibró y su corazón dio un vuelco. Era un mensaje, pero no de Carlos. Era Carla. Mariana, tienes que parar. Esto no te está haciendo bien. Por favor, busca ayuda. Mariana dejó el teléfono a un lado, incapaz de responder. Sabía que su amiga tenía razón, pero estaba demasiado hundida en su dolor para siquiera considerar un cambio. El caos llegó a su punto más alto cuando Sofía empezó a hacer preguntas más difíciles. Mamá, ¿por qué papá no nos quiere? Preguntó un día mientras dibujaba en el comedor. Esa pregunta rompió algo dentro de Mariana. ¿Cómo podía explicarle a su hija que el problema no eran ellos, sino una situación que ella misma no entendía? No es que no nos quiera, Sofía. Papá está pasando por algo difícil. Pero nosotros vamos a estar bien, te lo prometo. Esa promesa se sintió vacía en el momento, pero plantó una semilla en el corazón de Mariana. Aunque todavía no lo sabía, ese sería el primer paso hacia algo nuevo. Pero por ahora, el caos seguía siendo su realidad, una tormenta que no parecía tener fin. En ese punto, Mariana era una mujer rota, tratando de mantenerse a flote por el bien de sus hijos. No había soluciones fáciles ni caminos claros. Solo un dolor que parecía interminable y una sensación de abandono que la acompañaba a todas partes. Mariana estaba sentada en la sala de espera de la clínica de salud mental, jugando nerviosamente con el anillo que todavía llevaba en el dedo. Había sido Carla quien, después de muchas conversaciones y prácticamente arrastrándola fuera de casa, la había convencido de buscar ayuda. No tienes nada que perder, le había dicho su amiga. Mariana no estaba tan segura. Mariana sentía que ya lo había perdido todo. Cuando la llamaron, se levantó con torpeza, cargando una mezcla de vergüenza y ansiedad. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una expresión serena, le estrechó la mano y la invitó a pasar al consultorio. Mariana tomó asiento frente al escritorio, pero mantuvo los ojos fijos en el suelo. Entonces, Mariana, ¿qué te trae aquí hoy? Preguntó la terapeuta con una voz suave que no juzgaba. Mariana respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. No sé ni por dónde empezar, admitió, mientras se retorcía las manos. Todo en mi vida se ha desmoronado. La terapeuta sintió con paciencia, sin interrumpirla. Mariana levantó la mirada, encontrando un par de ojos que parecían invitarla a continuar. Mi esposo, bueno, mi exesposo, Carlos, me dejó hace unos meses. Hizo una pausa, sintiendo como la garganta se le cerraba al decirlo en voz alta. Me dejó con dos niños pequeños y, no entiendo por qué. No me dio ninguna razón que tuviera sentido. El silencio en la habitación parecía alentador, como si las palabras de Mariana fueran seguras allí. Respiró profundo y siguió. Dijo que no podía más, que necesitaba irse. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestros hijos? Su voz se quebró y rápidamente se limpió una lágrima de la mejilla. Lo di todo por él. Dejé mi trabajo cuando nació nuestra hija mayor porque él dijo que sería lo mejor para la familia. Me ocupé de todo en la casa, de los niños, y así me paga. La terapeuta la escuchaba con atención, sin prisa, sin presiones, y eso la animó a continuar. No dejo de preguntarme qué hice mal. ¿No fui suficiente? ¿Debí haber trabajado? ¿Debí haber sido distinta? Mariana comenzó a llorar de nuevo, esta vez sin intentar detenerse. Siento que me arrebataron todo. Todo. Se pasó las manos por el rostro, intentando calmarse. Luego continuó, con una voz más baja. A veces lo odio. Me enojo tanto que siento que podría gritarle, pero después lo extraño. Extraño como solíamos ser, antes de que todo se volviera tan difícil. Y cuando no lo odio, me odio a mí misma por seguir queriéndolo. Mariana miró de nuevo a la terapeuta, buscando alguna señal, pero ésta solo la observaba, dándole espacio para seguir. No puedo dejar de pensar en él, confesó. Reviso sus redes sociales casi todos los días, esperando ver algo, lo que sea, que me diga por qué se fue. Pero lo único que encuentro son fotos de él, feliz, como si nada hubiera pasado. Como si nuestra familia nunca hubiera existido. La terapeuta seguía escuchando, asintiendo suavemente, como si entendiera cada palabra. Mariana respiró hondo y continuó. Mis hijos, ellos no entienden nada de esto. Mi hija mayor, Sofía, me pregunta todo el tiempo por qué su papá no está con nosotros. ¿Cómo le explico algo que ni yo entiendo? Mariana sacudió la cabeza. Solo quiero ser fuerte para ellos, pero no puedo. Estoy rota. Me siento como si estuviera fallándoles todos los días. El silencio volvió a llenar la habitación por un momento, antes de que Mariana rompiera a hablar otra vez. Y mi amiga Carla me dice que tengo que dejarlo ir, que me enfoque en mí. Pero, ¿cómo? Soltó una amarga carcajada. ¿Cómo puedo enfocarme en mí cuando no sé ni quién soy sin él? Pasé toda mi vida adulta siendo su esposa, siendo mamá. ¿Quién soy ahora? La terapeuta permanecía tranquila, dándole el tiempo y el espacio para desahogarse. Mariana notaba eso, y de alguna manera, esa ausencia de presión la hacía seguir hablando. Me siento como una fracasada. Todos los planes que tenía para mi vida, para mi familia, todo se fue al traste. Ahora estoy aquí, sola, sin trabajo, dependiendo de la ayuda de mis padres para salir adelante. Esto no era lo que quería. Esto no era lo que imaginé cuando me casé con él. Mariana se detuvo, mirando hacia el suelo. Le costaba admitir todo aquello, incluso en un lugar donde sabía que no sería juzgada. Algunas noches, cuando los niños duermen, me siento en el sofá y me pregunto si todo esto vale la pena. Si alguna vez voy a sentirme mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Siento que estoy atrapada en un bucle, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, sin encontrar una salida. La terapeuta no la interrumpió, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio. Mariana cerró los ojos por un momento, buscando las fuerzas para continuar. Solo quiero que vuelva. Quiero que me diga que todo esto fue un error, que todavía podemos ser una familia. Pero sé que eso no va a pasar. Y eso me destruye. La terapeuta, aunque no habló, pareció transmitirle con su mirada que estaba allí para ella, que no estaba sola. Mariana respiró hondo y terminó. Sé que necesito ayuda. Por eso estoy aquí. Pero no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo volver a ser yo misma después de todo esto. Mariana se quedó en silencio, sintiendo como un peso ligeramente menor se aliviaba de su pecho. Había hablado, había dicho todo lo que llevaba dentro, y aunque el caos seguía presente, al menos alguien la había escuchado. Y eso, aunque pequeño, era un primer paso. Mariana llegó a la siguiente sesión con los hombros algo menos tensos, pero aún con la mirada perdida. La terapeuta la saludó con calidez y le pidió que tomara asiento. Luego de un breve intercambio de cortesías, la terapeuta fue al grano. Mariana, en nuestra última sesión, compartiste algo muy importante. Hablaste sobre cómo te sientes atrapada en esta necesidad de que tu expareja regrese. Hoy quiero que exploremos eso un poco más. Dime, ¿por qué es tan importante para ti que él vuelva? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas, en un gesto que denotaba interés. Mariana se encogió de hombros, incómoda con la pregunta. Miró hacia el suelo antes de responder. Porque, si él vuelve, todo volverá a la normalidad. Mis hijos tendrán a su padre. Yo, yo tendré a alguien que me quiera. La terapeuta dejó que esas palabras quedaran en el aire por unos segundos antes de continuar. ¿Qué significa para ti que alguien te quiera? Preguntó, suavemente. Mariana levantó la vista, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Supongo que significa que soy importante para esa persona. Que tengo valor. La terapeuta sintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y crees que tu valor depende de que alguien más lo reconozca? Su tono no era confrontativo, sino lleno de curiosidad. Mariana frunció el seño, confundida. No lo sé. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. Pero, ¿de qué otra forma podría saberlo? La terapeuta se tomó un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Mariana, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Quién eras antes de conocer a Carlos? Antes de que él formara parte de tu vida, ya tenías valor. ¿O crees que tu valor comenzó cuando él llegó? Mariana abrió la boca para responder, pero se detuvo. La pregunta la había descolocado. Nunca lo pensé así. Supongo que siempre me he sentido más segura cuando alguien me valida, como si eso probara que estoy haciendo algo bien. La terapeuta sintió, mostrando empatía. Eso es muy común, Mariana. Pero lo que sucede cuando dependemos de esa validación externa es que le damos a otras personas el control sobre cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. Y cuando esas personas se van, como en tu caso, sentimos que perdemos nuestro valor. Pero aquí está la verdad. Tu valor no depende de nadie más. Tu valor es intrínseco. Está ahí simplemente porque existes, porque eres humana. Mariana se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La terapeuta continuó. Quiero que pienses en esta sesión como un espacio para explorar quién eres realmente. No quién eres como madre, como expareja o en cualquier otro rol. Quiero que pienses en ti, en Mariana. ¿Qué te gusta de ti misma? ¿Qué cosas te hacen única? Mariana bajó la mirada, luchando por encontrar una respuesta. No lo sé. He estado tan concentrada en Carlos y en los niños que, no sé quién soy sin ellos. La terapeuta le ofreció una leve sonrisa, animándola a seguir. Está bien no saberlo ahora. Pero este es el momento perfecto para empezar a descubrirlo. Y para hacerlo, quiero que dejemos de enfocarnos en lo que no tienes y empecemos a mirar lo que sí tienes. Hablemos de tus fortalezas. Mariana suspiró, sintiendo la dificultad de la tarea. Bueno, creo que soy buena madre. Siempre intento hacer lo mejor para mis hijos. Eso es un excelente punto de partida, dijo la terapeuta. Ser una buena madre requiere paciencia, amor y fortaleza, ¿cierto? Esas son cualidades muy valiosas. Ahora, quiero que pienses en cómo esas mismas cualidades pueden aplicarse a ti misma. ¿Qué pasaría si empezaras a tratarte con la misma paciencia, el mismo amor y la misma fortaleza que les das a tus hijos? Mariana se quedó pensativa, considerando por primera vez la posibilidad de darse a sí misma lo que tan generosamente ofrecía a los demás. La terapeuta tomó su silencio como un signo de progreso. Quiero que reflexiones también sobre algo más. Dijiste que sientes la necesidad de que Carlos vuelva porque crees que eso solucionará tus problemas. Pero, ¿qué pasaría si el regreso de Carlos no fuera la solución? ¿Qué pasaría si la verdadera solución está en ti, en aprender a valorar quién eres sin depender de él? No sé cómo hacerlo, admitió Mariana, con voz baja. Siempre he necesitado que alguien esté ahí para mí. La terapeuta sintió, entendiendo su punto. Es normal sentirse así, especialmente cuando has pasado tanto tiempo enfocándote en los demás. Pero quiero que sepas que puedes aprender a ser suficiente para ti misma. Y, para ayudarte en este proceso, quiero recomendarte algo. Hay un autor llamado Rolando Goicochea, cuyas enseñanzas sobre el amor propio y el valor intrínseco complementan perfectamente lo que estamos trabajando aquí. Sus ideas no reemplazan la terapia, pero pueden ser un apoyo valioso mientras sigues explorando tu camino. Mariana levantó la vista, curiosa. ¿Qué tipo de cosas enseña? Habla sobre cómo el amor propio no es un lujo, sino una necesidad. Uno de sus puntos más importantes es que, cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, dejamos de necesitar la validación de los demás para sentirnos completos. Es un mensaje poderoso que creo que podría resonar contigo. Mariana asintió lentamente, como si empezara a ver una pequeña luz al final del túnel. ¿Crees que eso me ayudaría a dejar de sentirme tan urgida? Preguntó, con un leve tono de esperanza. La terapeuta sonrió. Creo que, combinado con lo que estamos trabajando aquí, puede ser un paso importante para que encuentres ese balance emocional que tanto necesitas. Pero recuerda, Mariana, este es un proceso. No se trata de borrar tus sentimientos de la noche a la mañana, sino de aprender a manejarlos desde un lugar de amor y respeto por ti misma. Mariana se quedó en silencio por un momento, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un camino a seguir. Tal vez no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Espero que estés disfrutando de este contenido, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Si el contenido que te compartí te ayudó, te inspiró o te brindó un momento especial, puedes apoyarme dejando un súper gracias. Es una forma de contribuir al crecimiento de este canal, ayudándome a seguir creando material de valor para ti y para todos. Tú eliges el monto que quieras aportar, y créeme, cada súper gracias significa mucho más que un simple gesto, es un recordatorio de que este esfuerzo vale la pena gracias a ti. Además, quiero compartirte el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, cuyo enlace está en el primer comentario. Este curso te enseñará a disfrutar de tu vida desde el merecimiento, renovará tu autoconfianza con ejercicios prácticos, te liberará del peso del rechazo y el que dirán, y te ayudará a marcar límites claros para mantener tu dignidad. Rolando, coach de amor propio y sanación emocional, lleva más de 10 años ayudando a personas a transformarse tras rupturas amorosas. Su experiencia personal y profesional es la guía perfecta para que también puedas descubrir tu mejor versión. No te lo pierdas. Listo. Sigue disfrutando de este video. Mariana caminaba por el parque con una sonrisa ligera en el rostro. Sus hijos corrían delante de ella, riendo mientras jugaban con una pelota. Había pasado un año desde que su vida se había derrumbado, pero ahora parecía que todo estaba empezando a encajar. Su postura era erguida, su mirada más firme, y el brillo en sus ojos había regresado. Había comenzado a redescubrirse, a valorarse, y ese cambio era innegable. La transformación no había sido inmediata ni sencilla, pero fue genuina. La guía de su terapeuta y las enseñanzas de Rolando Goicochea habían jugado un papel crucial. Mariana empezó a leer sus libros, a escuchar sus conferencias y a interiorizar sus palabras, no puedes esperar que alguien te valore si tú mismo no reconoces tu propio valor. Esa frase se convirtió en su mantra diario, un recordatorio constante de que su felicidad y su autoestima no dependían de nadie más. Cada día, Mariana trabajaba en pequeños hábitos que fortalecían su amor propio. Comenzó a cuidar más de sí misma, desde lo físico hasta lo emocional. Retomó actividades que siempre le habían gustado pero que había abandonado, como pintar y correr por las mañanas. Poco a poco, su semblante fue cambiando. Ya no era esa mujer demacrada y desesperada, ahora irradiaba una energía de confianza que no pasaba desapercibida. Un día, mientras dejaba a sus hijos en la escuela, se encontró con una conocida del vecindario que hacía tiempo no veía. Mariana, exclamó la mujer, sorprendida. No sé qué has hecho, pero te ves increíble. Estás como rejuvenecida. Mariana sonrió, agradecida, pero no hizo alarde. Sabía que ese cambio no era solo físico, provenía de algo mucho más profundo. Había aprendido a abrazar su independencia emocional y a disfrutar de su propia compañía. Las enseñanzas de Rolando le habían ayudado a comprender que ser completa no dependía de otra persona y eso era liberador. Mientras ella seguía creciendo, Carlos comenzó a notar los cambios. Al principio, eran pequeñas cosas. Mariana ya no le enviaba mensajes desesperados ni revisaba obsesivamente sus redes sociales. Cuando Carlos pasaba a recoger a los niños, Mariana los saludaba con cortesía, pero sin esa ansiedad que antes era evidente. Su atención ya no giraba en torno a él. Una tarde, mientras entregaba a los niños, Carlos no pudo evitar comentarlo. —¿Te ves bien, Mariana? —dijo, con un tono de curiosidad. —¿Estás distinta? —Gracias —respondió ella, con una sonrisa tranquila. —Estoy trabajando en mí. Carlos se quedó callado por un momento, como si no supiera cómo responder. Esa Mariana, segura y serena, le era completamente nueva. Lo que Carlos no sabía era que Mariana estaba aplicando otra de las enseñanzas de Rolando, el poder de tu transformación radica en hacer las paces contigo mismo, no en buscar la validación de los demás. Y eso era exactamente lo que ella había hecho. Con el tiempo, Carlos comenzó a buscar excusas para hablar más con ella. Le enviaba mensajes preguntando por los niños, aunque no fuera necesario. Le ofrecía ayuda para cosas que antes ignoraba. Mariana lo notaba, pero no dejaba que eso la distrajera de su propio camino. Ella tenía claro que su bienestar ya no dependía de él. Un día, Carlos se presentó en la puerta con un gesto tímido. —¿Podemos hablar? —preguntó, con un tono más vulnerable de lo habitual. Mariana lo invitó a pasar, pero mantuvo la distancia emocional que había aprendido a establecer. Carlos comenzó a hablar, admitiendo que se había equivocado al irse, que había tomado decisiones impulsivas y que ahora veía las cosas de otra manera. Mariana lo escuchó con atención, pero no se dejó llevar por las emociones. —Mariana, quiero intentarlo de nuevo —dijo Carlos, casi suplicante. —Sé que te hice daño, pero quiero enmendarlo. Por un momento, Mariana sintió el peso de todas las emociones que había reprimido. Pero también sintió algo nuevo, control. Ya no estaba desesperada por tenerlo de vuelta. Sabía que podía vivir plenamente con o sin él. Carlos, aprecio que haya sido honesto, respondió, con calma. —Pero esto no es algo que pueda decidir de inmediato. —Necesito tiempo para pensar y asegurarme de que, si volvemos a estar juntos, sea por las razones correctas, no por dependencia o miedo. Carlos asintió, algo descolocado por su respuesta. Estaba acostumbrado a una Mariana que siempre cedía, que lo ponía por encima de todo. Pero esta nueva versión de ella lo desarmaba y lo intrigaba al mismo tiempo. Mariana dejó claro que no iba a tomar decisiones apresuradas. Seguía trabajando en sí misma, en ser la mejor versión de quien había descubierto que podía ser. Si Carlos quería formar parte de su vida, tendría que ganarse ese lugar de nuevo. Con el tiempo, comenzaron a compartir más momentos juntos, siempre con los niños como prioridad. Pero Mariana no permitió que esos encuentros definieran su felicidad. Seguía practicando el amor propio, recordando otra enseñanza de Rolando, el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar cómo reaccionas ante ellos. La historia de Mariana no tuvo un final cerrado, porque la vida rara vez lo tiene. Pero ella había logrado algo mucho más importante, recuperar su dignidad, su autoestima y la capacidad de decidir por sí misma. Cuando Carlos intentó presionarla para obtener una respuesta sobre su relación, ella simplemente dijo, Carlos, estoy abierta a explorar qué podría pasar entre nosotros. Pero esta vez, no lo haré desde un lugar de necesidad, sino desde mi propio equilibrio. Si eso no te parece suficiente, está bien. Yo estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sentía que tenía el control de su vida. No necesitaba una relación para sentirse completa. Y mientras cerraba la puerta detrás de Carlos ese día, sonrió. Sabía que, pase lo que pase, ella siempre tendría algo invaluable, a sí misma. La historia de Mariana es un retrato profundo de la transformación personal que puede ocurrir cuando alguien decide dejar de buscar su valor en los demás y comienza a redescubrirlo dentro de sí mismo. Como psicólogo, podemos analizar su recorrido desde múltiples perspectivas, destacando las claves que llevaron a su cambio y los desafíos que tuvo que enfrentar en cada etapa. Ahora bien, mientras exploramos su evolución, quiero hacerte una pregunta. ¿Te identificas con alguna parte de su historia? ¿En qué momento sentiste que ella dio un giro que también podrías aplicar en tu vida? Reflexiona sobre esto mientras seguimos. En el inicio de su viaje, Mariana estaba atrapada en lo que podríamos llamar una dependencia emocional aguda. Este estado suele caracterizarse por una profunda necesidad de validación externa, especialmente de la pareja. Mariana no solo había perdido a Carlos, sino también la percepción de su propio valor. Esto es común en personas que han invertido toda su identidad en un rol, como ser esposa o madre, dejando de lado su sentido de individualidad. Te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu identidad depende de alguien más? ¿Cómo crees que esto afecta tu capacidad para enfrentar los cambios? Un elemento central de su apego a Carlos era el miedo a enfrentar la incertidumbre. Mariana creía que el regreso de Carlos solucionaría todos sus problemas, pero en realidad, lo que necesitaba era recuperar el control sobre su vida. Aquí entra en juego la importancia de la terapia, que en su caso fue fundamental para abrirle los ojos a una verdad difícil de aceptar. Su valor no dependía de él. ¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera que la clave para solucionar tus problemas no está afuera, sino dentro de ti? ¿Te sentirías listo para asumir esa responsabilidad? La terapeuta usó un enfoque socrático, haciéndole preguntas que la llevaron a reflexionar sobre sus creencias y patrones de comportamiento. Por ejemplo, cuando le preguntó si su valor comenzó con Carlos, sembró en Mariana la semilla de la duda sobre sus propias percepciones. Este método es poderoso porque no impone una verdad, sino que lleva a la persona a descubrirla por sí misma. ¿Te has hecho preguntas similares sobre tus relaciones? Si no lo has hecho, ¿qué crees que descubrirías si empezaras a hacerlo? Una de las enseñanzas clave que Mariana adoptó fue la de reconocer su valor intrínseco. Esta idea, respaldada por la dignidad humana y el amor propio, transformó su perspectiva. Antes, veía su felicidad como algo que dependía de Carlos, ahora entendía que su bienestar estaba en sus propias manos. Este cambio es crucial porque rompe el ciclo de dependencia emocional y da lugar a un empoderamiento real. ¿Qué acciones podrías tomar hoy para empezar a reconocer tu propio valor? Piénsalo por un momento. El trabajo de Rolando Goicochea fue un apoyo importante en este proceso. Sus enseñanzas sobre el amor propio y la independencia emocional ayudaron a Mariana a reforzar lo que aprendía en terapia. Rolando plantea que el amor propio no es egoísmo, es la base para todas las relaciones saludables. Mariana aplicó esto al comenzar a tratarse con la misma paciencia y cuidado que ofrecía a sus hijos. Este cambio no solo benefició su autoestima, sino también su relación con los demás. ¿Crees que a veces priorizamos tanto a los demás que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos? ¿Qué puedes hacer para cambiar eso? El momento en que Carlos comenzó a notar los cambios en Mariana es un ejemplo claro de cómo la transformación personal puede tener un impacto externo. Mariana no buscaba llamar su atención, pero su energía cambió y eso se hizo evidente. Esta es una lección importante, no puedes controlar cómo los demás reaccionan, pero puedes controlar cómo te presentas al mundo. ¿Qué crees que las personas ven en ti ahora mismo? ¿Es eso lo que quieres proyectar? Sin embargo, el aspecto más fascinante de esta historia es cómo Mariana decidió manejar la situación cuando Carlos quiso regresar. En lugar de caer en la urgencia de retomar la relación, eligió tomarse el tiempo para evaluar si realmente era lo mejor para ella. Esto muestra un nivel de madurez emocional que muchas personas luchan por alcanzar. Mariana había aprendido que su felicidad no dependía de Carlos y eso le dio la fuerza para tomar decisiones desde un lugar de equilibrio, no de necesidad. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías tenido la misma paciencia y claridad para evaluar tus opciones? La relación inconclusa con Carlos no es un fracaso, es una elección consciente de Mariana para priorizar su bienestar. Este final abierto refleja una verdad importante, no todas las historias tienen un cierre definitivo y está bien. Mariana entendió que su camino no dependía de una relación, sino de su propio crecimiento continuo. ¿Puedes imaginar un final abierto en alguna situación de tu vida? ¿Cómo te harías sentir aceptar que no todas las respuestas llegan de inmediato? En conclusión, Mariana es un ejemplo poderoso de cómo el amor propio y la guía adecuada pueden transformar incluso las circunstancias más dolorosas. Su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en recuperar lo perdido, sino en redescubrirnos a nosotros mismos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de esta historia te inspira más? ¿Qué pasos estás dispuesto a dar para iniciar tu propia transformación? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el comienzo de algo increíble para alguien más. El amor propio es vital en nuestras relaciones de pareja porque establece la base desde la cual construimos vínculos saludables y equitativos. Sin amor propio, nuestras relaciones pueden convertirse en una búsqueda constante de validación externa, lo que nos hace vulnerables a dinámicas de dependencia emocional, desequilibrio y, en muchos casos, a la transgresión de nuestros derechos afectivos. Cuando enfrentamos una ruptura, la falta de amor propio amplifica el dolor y el sentimiento de pérdida, porque no solo perdemos a la otra persona, sino también la percepción de nuestro valor que hemos depositado en ellos. Esto nos deja emocionalmente desprotegidos. El amor propio es el pilar que afianza el sentido del yo. Este sentido del yo no es más que la conciencia de nuestra dignidad intrínseca y la claridad sobre lo que merecemos en una relación. Nos ayuda a reconocer y hacer valer nuestros derechos afectivos, que aunque no están formalmente estipulados, son fundamentales para una conexión auténtica y respetuosa. Estos derechos incluyen ser valorados, ser respetados y que se nos hable con claridad. Sin un sentido de amor propio fuerte, estos derechos pueden ser fácilmente ignorados o vulnerados. Cuando carecemos de amor propio, nuestros derechos afectivos tienden a ser transgredidos, ya sea intencionalmente o de forma involuntaria. En primer lugar, porque no tenemos la capacidad o la seguridad de exigir que se respeten. En segundo lugar, porque enviamos un mensaje implícito de que no los valoramos. Por ejemplo, si aceptamos constantemente faltas de respeto o falta de comunicación honesta, estamos comunicando al otro, aunque sea de manera inconsciente, que esas conductas son permisibles. Esta es una de las razones por las que las relaciones pueden volverse tóxicas o insatisfactorias. El derecho a ser valorados es uno de los pilares más importantes de cualquier relación. Esto no significa que necesitemos ser alabados constantemente, sino que nuestra presencia, nuestras opiniones y nuestros sentimientos sean reconocidos como valiosos. Sin amor propio, podemos tolerar relaciones en las que nuestro valor no es apreciado, y esto puede llevar a un círculo vicioso de inseguridad y necesidad. El amor propio nos da la fortaleza para exigir, desde un lugar de equilibrio, que nuestra pareja nos valore como individuos únicos e importantes. El derecho al respeto es igualmente crucial. Cuando tenemos un sentido sólido de amor propio, no toleramos comportamientos que nos degraden, ya sea a través de palabras, acciones o indiferencia. Este respeto debe ser recíproco, pero empieza por cómo nos respetamos a nosotros mismos. Si no establecemos límites claros y permitimos que la falta de respeto pase desapercibida, estamos enseñando a nuestra pareja que no es necesario tratarnos con consideración. Finalmente, el derecho a la comunicación clara es esencial para evitar malentendidos, manipulaciones o expectativas poco realistas. Cuando carecemos de amor propio, podemos temer pedir claridad por miedo a parecer exigentes o perder la relación. Sin embargo, el amor propio nos permite abordar estas conversaciones difíciles con confianza, sabiendo que la transparencia es fundamental para una relación sana. Las transgresiones de estos derechos afectivos no siempre son intencionales. A menudo, ocurren porque no hemos comunicado nuestras necesidades o porque nuestra pareja tampoco tiene un sentido claro de sus propios límites y derechos. Pero esto no disminuye la importancia de hacer valer lo que merecemos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, establecemos un estándar para nuestras relaciones, un modelo de cómo esperamos ser tratados y cómo trataremos a los demás. En resumen, el amor propio actúa como un escudo y una brújula. Es un escudo porque nos protege de dinámicas que pueden desgastarnos emocionalmente y es una brújula porque nos guía hacia relaciones que realmente nos nutren y respetan. Al fortalecer nuestro sentido del yo, no solo nos damos la capacidad de superar rupturas con mayor resiliencia, sino que también construimos relaciones más sólidas y auténticas. Y aquí es donde quiero preguntarte, ¿estás haciendo valer tus derechos afectivos en tus relaciones? Si no, ¿qué puedes empezar a hacer desde hoy para cambiar eso? ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo puedes implementar estos consejos en tu vida diaria? Hagamos esto juntos. Quiero que te tomes un momento para pensar en qué aspectos de tu vida sientes que has permitido que otros pasen por encima de tus derechos afectivos. Puede ser en una relación de pareja, en el trabajo o incluso con amistades o familiares. ¿Qué podrías hacer de manera diferente para empezar a proteger esos derechos desde ahora? Reflexiona y comparte tu respuesta, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar una diferencia enorme. Hablemos del amor propio y cómo empezar a aplicarlo. Pregúntate, ¿cómo me trato a mí mismo a diario? Imagina por un momento que alguien más te tratara como tú te tratas. ¿Te sentirías respetado y valorado o notarías actitudes de descuido y falta de aprecio? Este ejercicio puede ser revelador. Y ahora que lo sabes, ¿qué pequeños cambios puedes hacer para empezar a tratarte mejor, con más paciencia y compasión? Escríbelo, porque esos primeros pasos son clave. Te pregunto también, ¿qué derechos afectivos crees que más descuidas en tus relaciones? Por ejemplo, ¿te cuesta pedir respeto, valorar tus opiniones o exigir claridad? Si es así, ¿por qué crees que te resulta difícil? Reflexiona sobre este punto y comparte tus pensamientos. Reconocer dónde radican nuestras dificultades es el primer paso para superarlas. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué te detiene de priorizarte a ti mismo? A menudo, creemos que priorizarnos es egoísta, pero como ya hemos hablado, es todo lo contrario. Cuando te pones a ti primero, estás creando un espacio más sano para ti y para los demás. ¿Qué cambio pequeño puedes hacer hoy para empezar a priorizarte sin sentir culpa? Quiero que pienses en una situación reciente en la que sentiste que no fuiste valorado. ¿Cómo reaccionaste? Y más importante aún, ¿cómo te hubiera gustado reaccionar? Esto no se trata de juzgarte, sino de aprender de esas experiencias para actuar diferente la próxima vez. ¿Qué harías distinto si volvieras a estar en esa situación? Aquí va otra pregunta crucial. ¿Crees que tus relaciones actuales reflejan el amor y respeto que tienes por ti mismo? Si no es así, ¿por qué? A menudo, permitimos ciertas conductas porque pensamos que no merecemos algo mejor. Pero recuerda, el amor propio establece el estándar para cómo los demás te tratarán. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan un ajuste para alinearse con tu nuevo estándar? Hablando de relaciones, ¿has notado cómo las personas que parecen más seguras de sí mismas suelen atraer relaciones más sanas? Esto no es casualidad. La seguridad viene del amor propio y ese amor es magnético. Ahora te pregunto, ¿cómo te gustaría que las personas percibieran tu nivel de confianza y amor propio? Si crees que hay margen para mejorar, ¿qué acciones concretas podrías tomar para proyectar esa versión segura de ti mismo? Permíteme retarte un poco más. ¿Qué acciones estás dispuesto a tomar hoy para empezar a construir tu amor propio? No mañana ni la próxima semana. Hoy. Tal vez sea tomar 15 minutos para reflexionar sobre tus logros, escribir una lista de cosas que te gustan de ti mismo, o simplemente darte un momento para respirar y agradecer lo que tienes. ¿Qué harás? Y ahora, quiero hablarte de algo que puede ayudarte a profundizar en este camino. Rolando Goicochea tiene un material increíble llamado 30 días de amor propio. Este programa está diseñado para llevarte, paso a paso, por un proceso de transformación personal que puede cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. ¿Te gustaría explorar esta herramienta? Si sientes que esto es justo lo que necesitas, te invito a darle una oportunidad. Los enlaces para acceder al material están en el primer comentario. Antes de que te vayas, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si realmente pusieras en práctica todo lo que hemos hablado hoy? Imagina cómo se verían tus relaciones, tu día a día y, lo más importante, cómo te sentirías contigo mismo. La clave está en tomar acción, incluso si es un pequeño paso. ¿Qué paso vas a dar primero? Escríbelo en los comentarios. Compartirlo puede inspirar a alguien más. Por último, no te vayas todavía, porque estás a punto de ver un video increíble de Rolando Goicochea. Estar mejor. Yo elijo mejorar. Yo me veo merecedor de amor. Yo me veo merecedor de recibir cosas buenas en la vida. Y trabajo activamente a ello. Entonces, puede que me haya mi pareja terminado la relación, me fue infiel y de pronto está con una persona que es mucho menor que yo. Está con una persona más joven. Mi autoestima puede estar hasta por los suelos, pero en ese preciso momento mi amor propio puedo elevarla. Mientras, en algunas ocasiones, tu autoestima se cae, tu amor propio se eleva. El amor propio es lo que te salva muchas veces de caer en momentos de depresión o en momentos de mucha dificultad. El amor propio es así de importante. Entonces, vemos la diferencia entre autoestima y amor propio. Ambas son importantes. Ambas requieren un tratamiento muy específico. Ahora, ¿qué es el ego? El ego es creerme superior frente a los demás sin sustento alguno. La autoestima sí tiene un sustento. Sí tiene una evidencia. Sí podemos comprobarlo, corroborarlo, medirlo, puntuarlo. Mientras que el ego no. El ego es yo me creo superior simplemente porque existo. O yo merezco todo en la vida simplemente porque soy hombre o porque soy mujer. Eso es ego. Eso no es amor propio. Y sí, por aquí me puede venir la avalancha de arena de personas que quieren creer que son valiosos solo por el hecho de ser valiosos. Y sí, pero no eres superior frente a los demás solo por ese hecho. O al menos si para ti está claro que tú quieres aumentar tu ego, bien, adelante, hazlo, adelante. Ten claridad de eso, pero no te autoengañes. Cuando tú estás elevando tu ego, tu autoestima cae y tu amor propio también. Bien, personas con mucho ego son los narcisistas. Una persona narcisista se cree superior por encima de los demás sin sustento alguno. Ahora bien, eso funciona. Sí, por algo hay mucha gente con mucho ego. Funciona por el hecho de que cuando tú te crees superior y te tomas esa idea con total convicción, las demás personas también te van a tratar como si tuvieras algo de especial. Entonces, un narcisista por eso es exitoso en la mayoría de los casos. Porque se ve tan especial que termina haciendo que las demás personas le vean especial. Ahora bien, no te estoy diciendo que agarres las tácticas de un narcisista para que tú eleves la forma en que las demás personas te vean. Implementemos esto. Lo que esta persona hace es ganar confianza por algo vacío. Pero tú vas a ganar confianza por algo real. Si eres bueno cocinando, vas a ganar autoestima invitando a tus amigos a tu casa y que todos vean que eres bueno cocinando. Si tú eres bueno editando videos, vas a ganar autoestima creando videos espectaculares y compartiéndolo en las redes sociales. Y la gente diga, bro, esto que estás haciendo es arte o es cine. Lo que sea que te comenten en los comentarios. Eso va a validarte y va a aumentar tu autoestima. Es una habilidad que está siendo validada por los demás. Entonces, genial. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto lo pierdes todo? Pierdes tus materiales con las cuales tus habilidades se pueden manifestar. O tu pareja te termina. O la empresa que fundaste por la cual tenías tanta autoestima y tanta confianza y seguridad, ahora quebró. Entonces, aquí es donde tenemos el amor propio. Y a mí me encanta, ahora que profundizamos al amor propio, me encanta hablar de la historia de Kamal Rabikan, quien es el autor del libro Love Yourself as Your Life Depends on It. O en español sería algo así como, amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello. Y él cuenta en la introducción de su libro que llegó un punto en la cual su empresa quebró, su mejor amigo o amiga murió, terminó una relación y realmente no podía levantarse de la cama. Era el peor momento de su vida y todas las cosas peores que podían ocurrirle llegaron prácticamente en secuencia, en paralelo. Y en ese momento, él tomó una gran decisión. Se paró y dijo, voy a amarme a mí mismo como si mi vida dependiera de ello. Y él creó un mantra. En inglés te lo voy a decir porque creo que suena mejor en inglés, pero también te lo voy a decir en español. Y él empezó a decirse una y otra vez, todos los días, en todo momento, como si fuera un disco rayado. I love myself. 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 Me amo a mí mismo. 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 ¿Qué pasaría si todos los días, independientemente de las circunstancias, si alguien te llama y te hace sentir mal, al final, independientemente de las circunstancias, de los incomes, de lo que llega de afuera para acá, finalmente tú eliges activamente, de decirte, me amo a mí mismo, me amo a mí mismo, sin embargo, elijo amar. De eso se trata el amor propio, de una elección activa y constante. Y voy a traerte la siguiente analogía. ¿Tú qué haces o qué harías si llegado a un punto donde logras todo el nivel financiero que querías lograr en tu vida? Y de pronto decides comprarte tu primer auto de lujo, un Porsche, un Ferrari, un Bugatti, lo que sea, cual sea el nivel en el que estás, pero es un auto que tú desde niño y toda la vida soñabas tener. ¿Qué pasaría si lo tienes hoy mismo? ¿Cómo lo tratarías? ¿Le darías constante cuidado? ¿Y en caso de que tenga algún defecto por uso, lo llevarías a reparar? ¿Verdad que sí? Lo mismo también pasa contigo. Tú eres ese gran Ferrari. Tú eres ese gran auto que tanto has soñado. ¿Cómo te cuidarías? No, no tendrías un cuidado normal y pues con el paso del tiempo dejas que se deterioren. ¿Verdad que no? Lo que tú harías es todos los días darle el mejor cuidado. Y cuando se trata de darle mantenimiento, lo haces inmediatamente. Y cuando se trata de que algo no esté funcionando, inmediatamente lo llevas al mecánico o al especialista. Lo mismo también contigo. Todos los días, así como un Ferrari, todos los días lo cuidas. Cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente, cuidas tu corazón. Ahora, no solamente lo sacas del malestar en el que puede estar algunas ocasiones porque cometiste errores. Porque elegiste a alguien que no era acorde a tu forma de vida. En este caso, una relación. O porque decidiste dejar de vivir con una familia que no te apoyaba a nivel personal. ¿Qué haces? Constantemente mejoras. No te quedas exactamente igual a como estabas. Mejoras constantemente. Porque si no mejoras, estás permitiendo que el paso del tiempo te deteriore. Así como a un Ferrari. Si tú dejas un Ferrari, en cualquier auto, durante 10 años estando estacionado en una cochera, se va a empolvar, se va a averiar, se va a oxidar o el lubricante se va a secar. Todos estos cuidados son los mismos cuidados que tú también harías para ti cuando realmente te amas. Entonces, mi invitación es que tú puedas verte a ti mismo con ese nivel de importancia. Con ese nivel de... Soy lo más preciado que puedas ver en este planeta. Soy un lujo. Soy un diamante. Soy un Ferrari. Soy esto que realmente siempre he soñado. Y porque soy así de importante. Y porque soy así de valioso. Me cuido una y otra vez. Me mantengo. Me hago mantenimiento. Y ese mantenimiento implica constantemente leo cosas que me nutran. Constantemente busco personas que me escuchen. Y que me impulsen. En este caso, un mentor. Un terapeuta. Un coach. O un grupo de amigos que constantemente me están retroalimentando. Y me están sacando de mi zona de confort. Y me están inspirando a crear cosas nuevas. Eso es lo que verdaderamente ocurre cuando tú tienes un sano amor propio contigo mismo. Ahora bien. No importa qué pasado hayas tenido. Si de pronto me dices Rolando. Y es que desde muy niño a mí me trataron mal. Yo tengo todas las cinco heridas de la infancia. Y me siento rechazado, abandonado, humillado, traicionado. Y lo que sea. Siento todo y pues nunca he creado esta relación sana conmigo mismo. Eso no es excusa. Si te amas genuinamente. Hoy mejoras un 1%. Así sea ese 1%. Es un gran logro. Ahora. Trayendo el libro Love Yourself, Your Life Depends On It. Amate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello. Hay una gran pregunta que Kamal Ravikant hace allí. Y que también lo traigo yo constantemente a mi vida. Y también a las sesiones con mis clientes. Y es. Si me amara verdadera y profundamente. ¿Me permitiría sentir esto? Esta pregunta para mí es clave. Si me amara verdadera y profundamente. ¿Me permitiría sentir esto? Por favor, anótalo. Anótalo. No solamente lo digas. Anótalo y también pégalo un post-it. En algún lugar donde constantemente te lo recuerdes. Si estás viviendo una situación de una ruptura amorosa, por ejemplo. Y estás tentado o tentada a ver las redes sociales de tu ex pareja. ¿Te permitirías sentir esto? Si te amaras verdadera y profundamente. ¿Te permitirías este nivel de exposición y de daño y de comparativa y de dolor? Respóndete. ¿Verdad que no? A menos que hacer eso. A ti te inspire. Y más bien te motive. Y te haga. Te haga más bien. Que mal. Si es así. Y si tú me justificas. Y me dices Rolando. Ver las redes sociales de mi ex pareja. Ver con su. Su. Su nuevo amor. Felices. Me inspira. Genial. Yo no soy nadie para contradecirte eso. Yo no soy nadie para invalidar lo que tú sientes internamente. Pero estoy absolutamente seguro. En un 99,9% de los casos. Eso no es el tuyo. A la gran mayoría de personas. Y más. Si te dejaron por otra. No verías con buenos ojos. Las redes sociales de tu ex pareja. Mucho menos te inventarías con cuentas nuevas. O le pedirías a un amigo o amiga. Que esto quede a tu ex pareja. Y que te mantenga al tanto. De lo que está haciendo. Si te amaras verdadera y profundamente. ¿Qué elegirías hacer contigo? En estos momentos. Y me encanta esta pregunta. Porque ya asumimos que te amas. Si tú asumes algo. Como una verdad. Tu cerebro. También lo va a asumir. Porque si tú dices. No. Es que como yo no me amo. Como yo no tengo una buena relación conmigo. No. Pues yo no haría eso. Entonces. Tu cerebro recibe esa orden. Y efectivamente. Termina provocando. Un desastre. Y no te estoy diciendo. Que te mientas a ti mismo. Con que si tienes amor propio. Lo que estoy diciendo es. Si me amara. Verdadera y profundamente. Estamos. Creando un. Esto en el lenguaje es. Una. Un futuro hipotético. ¿Verdad? Pero. Ya asumiendo que está creándose. Entonces. Quiero que pienses bien esto. Si me amara verdadera y profundamente. ¿Me permitiría sentir esto? ¿Me permitiría entrar en este entorno? ¿Me permitiría seguir recordando eso en un momento tan doloroso de rechazo, de abandono que sufrí con estas personas? ¿Qué haría yo si verdadera y profundamente me amara a mí mismo? ¿Y recuerda? I love myself. I love myself. Me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. Este es tu mantra a partir de ahora. Eso es lo que te vas a decir a partir de ahora. Para que tú verdaderamente crees esa relación contigo. Has pasado cien mil veces diciéndote a ti mismo. Ah, es que yo no me amo. Es que yo no valgo. Es que a mí nadie me quiere. Te lo has dicho mil, cien mil veces. Entonces, si obviamente tu cerebro recibió esa orden y es la respuesta que te está dando. ¿Pero qué pasa si te dices cien mil veces? Me amo a mí mismo. Cien mil veces dentro de un año completo. Obviamente no vas a decírtelo todo el tiempo. Sería agotador, ¿verdad? Pero entiendes a lo que me refiero. La repetición de algo tan sencillo y de algo que es real. Termina convirtiéndolo en tu realidad. ¿Puede el amor propio salvar tu vida? Si realmente lo eliges. Sí. El amor propio puede salvarte de la depresión más profunda. El amor propio puede salvarte de suscribirte de la vida. Y ya con esta forma poética quiero asumir que entendiste a qué me refiero. El amor propio puede hacerte a ti que te veas digno de darte una nueva oportunidad simplemente porque es una elección. Sea cual sea el momento que estés viviendo. Sea cual sea la situación o las circunstancias que estés afrontando. El amor propio puede salvar efectivamente tu vida. Estoy mirando aquí a un cuaderno para asegurarme de que estoy hablando todo lo que quería hablar para este video. Aquí a continuación viene lo más importante. Pero antes voy a recomendarte dos recursos muy importantes. Bueno hasta tres. Si tú estás afrontando una ruptura amorosa. Mi libro 7 pasos para olvidar un amor. Es un buen recurso para que tú empieces a sanarte definitivamente. Aquí contiene más de 60 ejercicios totalmente prácticos. Es un libro que puedes adquirirlo tanto en formato digital Kindle como físico en Amazon. El link lo vas a encontrar en la inscripción y también en el primer comentario. También tengo mi libro Recupera tu autoestima. Es un libro que también lo vas a encontrar en Amazon. Actualmente no lo tengo en Stocks presencialmente por eso no te lo estoy mostrando. Como el anterior libro. Pero sí está disponible en Amazon. Así que este libro te va a ayudar a recuperar tu autoestima. Estamos ya hablando de amor propio. El amor propio supremo. Que ahorita viene lo más especial. Y aparte también. Si tú no eres de leer. Por algo estás viendo este video. Y prefieres un recurso audiovisual. Te recomiendo mi reto. 30 días de amor propio. Este es un reto que yo he creado. También totalmente práctico. Donde día a día. Se te va desbloqueando un nuevo video. Un ejercicio totalmente práctico. Para que sanes esa relación contigo mismo. Este es un reto que me encanta. Se han inscrito en total. Un poco más de 1700 personas. Y hemos tenido muchos casos de éxito de mujeres. Especialmente mujeres. Pero también lo pueden hacer hombres. Que han logrado sanar esa relación con ellas mismas. Y han logrado también empezar a tener ese termómetro más ajustado. De cuando algo no les hace bien. Ellas son capaces de hacerse a un lado. Cuando tú creas un sano amor propio contigo. Eres capaz de detectar situaciones o relaciones. Que no van acorde a lo que tú realmente quieres. Y puedes salirte de ahí. Con más facilidad que si no tuvieras tu amor propio. Así que ve ya mismo al link de este video. O al primer comentario. Donde están estos tres recursos. Que te van a servir demasiado. Ahora bien. Esto que te voy a compartir. Viene del amor propio supremo. O sea. ¿Qué hace que una persona se ame a sí mismo de manera definitiva? Que tú sepas con claridad quién eres. Tú no puedes amar aquello que no conoces. Y si tú no sabes quién eres. No te conoces. ¿Cómo te puedes amar? Sí. Te puedes amar. Aunque no te conozcas. Porque eres digno. Eso es el amor propio tradicional. Ahora te voy a hablar del amor propio supremo. Es un nivel mucho mayor. El cual realmente. Incluso no sé si esté haciéndolo bien. Al compartirlo en YouTube. Porque esto es algo. Muy avanzado. Esto es algo. Que yo trabajo con mis clientas. En procesos de mínimo cuatro meses. Donde semana tras semana. Lo abordamos. Lo trabajamos. Lo repetimos. Lo limpiamos. Lo pulimos. Entonces. Lo que te voy a compartir a continuación. Por favor. Úsalo. Con. Con prudencia. Con. Mucha. Responsabilidad. Ahora bien. Si tú realmente resuenas. Con todo lo que viene. En los próximos 25 minutos. Quiero que. Te tomes muy en serio. Lo que te voy a compartir. Y que realmente. Tengas en cuenta. Llevar un proceso personalizado conmigo. Porque puede que tú salgas de esto. Creyendo que. Ya tuviste. La información necesaria. Para hacer. Tu propio documento. Y ahorita te voy a hablar del documento. Puede que tú sientas. Que ya tienes todo. Pero créeme. Esto es importante. Que lo hagas. Con supervisión de alguien. Yo lo hice. Durante cuatro meses. Hace un año y algo. Y requerí. Hacerlo con supervisión. De mis mentores. Para tener. Esto que te voy a compartir. Mira. Esto sale. De este libro. Llamado. The Ultimate Coach. Esto es en inglés. También está disponible en Amazon. Tanto en inglés. Como en español. En español. Se llama. El Coach Supremo. Esto es un libro. De mis favoritos. Tanto. Por mi labor. Como mentor. Como también. Lo doy como. Tarea. Para mis clientes. Cuando estamos trabajando. En crear. Una extraordinaria relación. Con ellos. Y. Hay un capítulo. Donde hablan de. El documento. Y lo explican. Detalladamente. El documento. Y yo te lo voy a decir. De manera resumida. Y. Te voy a compartir. Precisamente. Como yo lo he aplicado. A mi vida. El documento es. Aquella. Base sólida. Que tú estableces. Que tú. Eliges. Establecer. Acerca. De quién. Eres. Ahora bien. Si yo te pregunto. ¿Quién eres? Probablemente. Me digas. Cosas. De tu biografía. Ah sí. Yo soy. Rolando. Soy peruano. Soy escritor. Me dedico a ser conferencista. También ayuda a personas. En procesos de rupturas amorosas. Cuando. No saben qué hacer con su vida. Eso es mi biografía. Pero eso no es lo que yo soy. Así que. ¿Eres capaz de decir quién eres? Cuando alguien te pregunta quién eres. Yo te voy a dar una respuesta. Nadie. Te va a poder responder esta pregunta. Nadie. Es imposible saberlo. Sin embargo. Lo que sí es posible. Es que tú. Activamente. Todos los días. Elijas. Elijas. Ser. Quien quieres ser. Eso sí. Depende de ti. Eso sí. Lo puedes elegir. Eso sí. Lo puedes crear. ¿Quién sabe? Posiblemente. Seamos. Hijo de las estrellas. Posiblemente. Seamos. El universo entero. Que es lo que la espiritualidad. Trae muchas veces. ¿Quién sabe? De repente sí. De repente no. Hay mucha gente. Fanática religiosa. Que cree tener esta respuesta totalmente clara. ¿Quién sabe? De repente ellos tienen razón. De repente no. Pero algo que todos podemos establecer con total convicción es quién elegimos ser día a día. Y eso es la magia del documento. Es algo por la cual tú te comprometes. Ser. Te comprometes ser. Te comprometes ser. Eso. Que dijiste. Y yo te voy a compartir mi documento. Como te digo. Este documento. Me tardé cuatro meses. En. Crearlo. Y no pretendo que tú. Por ver este video. Ya lo tengas claro. De hecho. Aquí tengo un proceso personalizado. Para que tú y yo. Lo trabajemos. Porque sobre eso. Vas a crear. Todo lo que viene a continuación en tu vida. Por tanto. Nuevamente. Quiero que te responsabilices de la información que te voy a compartir. Quiero que de verdad. Lo apliques a tu vida. Con moderación. Y si tú realmente quieres crear algo más. Ya sabes. Tienes el link para contactar. Y te voy a decir. Cuál es mi documento. Y quién soy yo. Acaba de ocurrir algo. No. Presioné. El botón. No molestar. De mi celular. Así que sonó una llamada. Y interrumpió. Este espacio que estaba creando. Así que. Nuevamente. Lo voy a decir. Yo soy la conciencia universal. Que piensa. Crea. Y separe día a día. Yo soy aquello que existía mucho antes del tiempo y del espacio. No tengo principio y ni fin. Siempre. He estado aquí. Yo soy hijo de las estrellas. Brillo con luz propia desde el nacimiento. Y tú y yo somos hermanos cósmicos. Yo soy artista de la vida. El creador de su destino. Escritor bestial. Conferencista internacional. Y youtuber por excelencia. Yo inspiro. Creo. Y manifiesto. Yo soy aquello que se aventura a lo desconocido y se divierte con lo más sencillo. Tengo el espíritu de un niño constantemente en mí. Y me lanzo a grandes lugares fascinantes a través del mundo. Y regreso con grandes aprendizajes a partir de él. Yo soy extremadamente comprometido a todo aquello que me ayuda a seguir creciendo. Lánzame un gran reto. Y si tiene sentido para mí que eso va a expandir mi ser, mis conocimientos y todo lo que para mí es importante. Yo soy la mirada que conecta con el alma. La escucha activa y amorosa para los corazones del mundo. Yo soy aquello con lo que todo ser humano desea compartir un momento de aprecio, gratitud y pasión. Yo soy el mentor de amor propio. Número uno. En el mundo. Y ayudo a grandes empresarios conscientes a crear una gran relación con ellas mismas. Ayudo a personas que quieran renacer de sus cenizas y quieran crear esa gran relación con ellos. Dándose la gran oportunidad de sus vidas. Yo soy el espejo de todo lo que eres capaz de crear. Mírame. Y este también es el reflejo de todo lo que tú eres capaz de crear. Yo soy el legado de mis ancestros milenarios. El milagro en vida. Y el milagro en vida porque yo estuve a punto de no nacer. El hecho de estar aquí hablándote a ti frente a esto ya es un milagro constante. Soy el milagro en vida. Soy el milagro en vida. Y todo lo que ocurre en mi alrededor es ganancia pura desde el momento en que vi el que pude abrir mis ojos. Yo soy la manifestación de la abundancia porque quien yo soy no tiene límites. Y también soy el legado de mis ancestros milenarios porque abrazo el linaje de donde provengo. Y también honro la nacionalidad que tengo y resalto toda la diversidad cultural de mis ancestros. Yo soy una hoja en blanco. Tú y tú y nada a la vez. En otras palabras, soy todas las posibilidades en estos momentos. Y como soy una hoja en blanco.